Hoy una idea de negocio interesante que va en tendencia, estoy hablando de audiocursos de Nicha, Escocia. Bienvenido a Modo Soloprenur, ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke, digo, Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 149, ya de Modo Soloprenur. Yo soy Robert Sasuke, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear tu negocio online. Por cierto, si todavía no te has inscrito al desafío de 7 días gratuito creando mi negocio online con este servidor que comienza el lunes 26 de julio, estás tarde. Lo siento, pero estás muy tarde. Así que no, no, mentira, no estás tarde. Ve a inscribirte ya porque durante 7 días consecutivos aprenderás a detectar ideas de negocio, depurar esas ideas de negocio, validar la idea de negocio, elegir la que más te conviene con criterios y evaluación y todo y midiendo. Aprender a hacer una investigación de mercado en internet para luego diseñar tu negocio online gratuita esa formación para ti con seguimiento personalizado. Yo estaré acompañándote personalmente para que puedas aprender lo que necesitas. Eso va a ser este 26 de julio. Si todavía no te has inscrito, ve corriendo a robertsasuke.com barra desafío, robertsasuke.com barra desafío. Ya lo sabes. Bien, hoy es miércoles. Ideas de negocio. Si vamos a esta idea de negocio, a mí me pareció interesante. Es una idea de negocio que ya existe. Es una idea de negocio que es se puede innovar muchísimo. Estoy hablando de audiocursos. Los audiocursos no son nada nuevo, mi querido, mi querido Samurai. Los audiocursos y las audioconferencias existen desde que existe el MP3 en internet. Personas que grababan sus conferencias en vivo, las subían en MP3 a su página. Luego que llegó el podcast, muchas audioconferencias se subieron en formato podcast. Incluso conozco personas como Alex Day, un vendedor de hace muchos años mexicano, que él vendía en CD, en discos compactos, sus audioconferencias y sus audiocursos. Entonces no es algo nuevo. ¿Qué sí es lo nuevo ahora? Lo nuevo es que hoy tenemos plataformas que permiten alojar esos cursos y venderlos sin tener que usar un disco compacto. Por ejemplo, que la gente puede inscribirse pagando una mensualidad o puede comprar ese audiocurso. ¿Y por qué audiocursos si todo el mundo hace videocursos, si el video es lo máximo y el video y el video y el video? Porque lo que está pasando en este momento es que hay un grupo enorme allá afuera de personas que están cansadas del video. No porque el video tenga algo malo. Lo que pasa es que para ver un curso en video hay que estar frente a una pantalla con los sentidos del sentido de la vista, el sentido del oído. Atento al video y hay muchas lecciones que se graban en video que se pueden grabar en audio. ¿Por qué? Porque la presentación en video deja mucho que desear y es mirarle la cara a un facilitador. Pero yo puedo escucharlo porque hay teoría que se puede consumir en audio. ¿Verdad que sí? Sí. Fíjate el ejemplo del podcast. Yo utilizo los podcast para educar. Y mucha gente ha aprendido muchas cosas conmigo escuchándome, no mirándome. Quiere decir que aprender no tiene que ser solamente estimulando el sentido de la vista, también del oído. Entonces, ¿por qué no pueden haber? Si hay cursos en video online, grabados de manera síncrona, evidentemente, ¿por qué no pueden haber cursos en audio? Otra ventaja que le veo a los cursos de audio frente a los cursos de video es que para que la gente, cada persona pueda ver una lección en video, tiene que estar conectado vía streaming o tiene que hacer streaming del video conectado a internet y conectado a una pantalla. Ya repito. Entonces, ¿y si yo voy de camino al trabajo y quisiera aprender sobre eso? No puedo porque tengo que esperar a llegar a mi oficina o llegar a mi casa para abrir el video conectado a internet, porque los videos generalmente no se descargan. Y si se descargan, de todos modos, yo no puedo ver un video mientras conduzco. Entonces, hay mucho contenido en internet que se puede utilizar para educar, para formar, que es contenido teórico y no tiene nada de malo que sea teórico. La teoría no es mala. La teoría ayuda a las personas a entender el contexto de lo que está aprendiendo. Por ejemplo, yo enseño marketing. Yo te enseño antes de enseñarte las técnicas y las herramientas. Yo te enseño teoría para que aprendas de estrategia y la estrategia es hablando y dándote contenido teórico para que la comprendas, generes la conciencia suficiente, te adecúes a ciertos términos para que a la hora de yo presentarte las herramientas visualmente a través de un video o las técnicas, ya tú entiendas el contexto de esas técnicas y herramientas. ¿Lo ves? Entonces, los podcasts durante años están educando a la gente. Yo aprendí muchísimo sobre marketing en internet o marketing online con Joan Boluda en su podcast, en audio, de camino a mi trabajo, ida y vuelta. Muchísimo aprendí y sigo aprendiendo y así he aprendido de muchísimos otros temas que me interesan. Entonces, ¿por qué no capitalizar eso? ¿Por qué no podría yo entonces? Porque está la opción también de ser un podcast premium. Bueno, pero si el podcast premium, si ese contenido va a ser en base a un tema central, pues es un curso, es un audio curso. Entonces ya hay una empresa que se ha dado cuenta de el valor de este tipo de contenidos en audio y ya ha pivotado a ser una plataforma de aprendizaje en línea en audio utilizando podcast. Se llama Himalaya.com con H, Himalaya, y griega. Himalaya.com comenzó siendo un reproductor, un directorio de podcast desde hace unos años. Viene desde China y ellos eran un reproductor de podcast más. Se dieron cuenta que siendo un reproductor de podcast más, competir con los grandes de todos los tiempos iba a ser complicado y decidieron atender a un nicho interesado en escuchar audio para aprender solamente, para aprender y desarrollaron, pivotaron la plataforma hacia el aprendizaje a través de podcast o a través de audio con personas expertas en diferentes temas. Entonces, así como existe un Udemy o Udemy, que es una tienda enorme, un mercado global de cursos online en video, pues ahora existe Himalaya.com que es eso mismo en audio. Entonces tú dirás, bueno, Robert, pero si ya existe la idea de negocio, ¿para qué yo hacerlo? No, no, no. Aquí viene lo bonito. Himalaya tiene contenido general de muchísimos temas, o sea, abierto, tiene variedad, mejor dicho. Y si tú pudieras montar una academia en audio, una academia de cursos solo en audio con las temáticas que tú dominas. Por ejemplo, imagínate que yo monte una academia de audio cursos de psicología. Hay mucho contenido de psicología buenísimo que es teoría y yo la puedo presentar en audio. De hecho, si tú vas a Kaizen, te vas a dar cuenta de que ya yo estoy implementando, utilizando el audio de muchas lecciones en video, de muchos de los contenidos y convirtiéndolas en audio. Y la gente puede descargar ese audio y se lo puede llevar al trabajo y puede estar haciendo otra cosa mientras escucha y aprende. Entonces yo lo veo, yo lo veo, lo veo, lo veo, lo veo como éxito el que tú puedas crear audio cursos y hay ventajas en crear audio cursos frente a video cursos. La logística es menos compleja, menos materiales porque no necesitas una cámara, necesitas un micrófono, una interfase que se conecte al computador, una plataforma para grabar. Y si quieres editar, editas. Yo no edito, yo grabo mis mis contenidos sin editar. Si te atreves a hacerlo, lo puedes hacer porque hay aplicaciones para hacerlo. Y así el conocimiento que tú quieres dar y lo que tú quieres enseñar, lo puedes hacer en un formato mucho menos complejo que el video, pero igual de aprovechable o más. Para eso, entonces crearías una página web que, por ejemplo, recuerda que en Kaizen, si quieres montar tu negocio, te damos la web de tu negocio. Montas tu página web, haces una portada explicando sobre los cursos, los audio cursos que ofreces. Evidentemente no puedes lanzar la página web o lanzar el negocio sin tener los cursos. O sea, lanzar un negocio solo prometiendo que viene algo es un verdadero absurdo. No genera ninguna expectativa, desilusiona. Entonces, no. Lo primero que hay que hacer es identificar el nicho al que quieres impactar con tus cursos. Investigar el mercado de audio cursos sobre esa temática. Y si no la hay, pero el mercado de escucha de audio que sí que la hay, eso es evidente. Pues entonces comenzar a grabar el primer curso, un curso que sea, qué sé yo, 10 lecciones y que cada audio tenga 10 minutos. No tiene que ser nada complejo. Ya y luego que tienes preparado ese paquete de audio, entonces vamos a crear la página web. Vamos a crear una portada bien bonita y vamos a lanzar la página con el primer curso. Y si quieres lo pones gratis para atraer personas a cambio de sus, su correo, por ejemplo, para luego enviarle correos a medida que salgan los nuevos cursos. Pero si no le pones a una cuota, si va a ser mensual o si va a ser un solo precio de por vida, pues tú consideras y lo pones y comienzas a darle promoción una vez lanzado. Entonces yo veo en el futuro, no muy lejano, academias de audio cursos de nicho. Por ejemplo, yo me imagino una academia de audio cursos de filosofía. Yo me lo imagino. Tú dirás, bueno, pero hay temáticas que no pueden ser en audio, porque sí, exactamente, yo lo sé. Pero yo estoy hablando de las temáticas que se pueden meter en un audio o el contenido dentro de cualquier área del conocimiento que se puede explicar en un audio y no en un video mirándote a la cara y ya. Porque también hay personas que hacen diapositivas en videos que son malísimas, que no sirven para nada, que aburren, que están mal hechas, que no entretienen. Entonces, si tu voz puede entretener mejor, quita todo lo demás, que tu voz sea el recurso por el cual las personas aprendan. ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, como lo hacen muchísimos webcasters. Así que ahí te dejo esa idea de negocio. Espero que te guste. Si tienes el gusanillo de cómo o tienes dudas o preguntas de cómo montarlo, únete al desafío y vamos a darle forma a esa idea de negocio. Este es el mejor momento. Así que inscríbete. No lo olvides. RobertSazuke.com barra desafío y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor negocio es servir de manera genuina y el dinero una consecuencia. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. Chao.